Después de tantos caminos que en el mundo recorrí Después de tantos dolores que en la vida conocí Había perdido la fe de poder encontrar el amor verdadero En quien poder entregar mi cariño sincero Pero llegaste tu y con tu dulce mirar cambiaste mi mundo entero Y hoy solo puedo decir que por fin soy feliz porque en verdad te quiero En ti encontré la ilusión, el amor, la pasión que yo ya no buscaba Por ti todo tiene valor, se alegra el corazón y se noblece el alma En ti una luz veo brillar que ilumina mi andar y me llena de calma Por ti desde hoy voy a luchar y mientras tenga vida tú serás mi amada Por ti todo tiene valor, se alegra el amor Por ti todo tiene razón, se alegra el corazón y se noblece el alma En ti una luz veo brillar que ilumina mi andar y me llena de calma Por ti desde hoy voy a luchar y mientras tenga vida tú serás mi amada Yo quierolagra mi amada Por ti todo tiene razón, se alegra la iglesia ¡Gracias!